Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. ¿Existe el amor de madre, pero el amor de padre no? ¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno donde las hormonas son medidas en un nuevo estudio? Es proverbial la entrega de las mujeres hacia el cuidado de sus hijos y mucho se atribuye a causas biológicas exclusivamente femeninas. No obstante, una nueva investigación demuestra que existe una inclinación biológica similar en los padres varones. Científicos dieron seguimiento a los niveles de testosterona de 600 hombres. Conforme estos formaban relaciones estables y se convertían en padres. Descubrieron que al comenzar a ejercer la paternidad, sus índices hormonales bajaban notoriamente, sobre todo en aquellos que dedicaban más tiempo al cuidado de los hijos. Estudios previos ya habían observado el fenómeno, pero no pudieron establecer si la paternidad era el motivo de la declinación hormonal o por el contrario, si los hombres con bajos niveles de testosterona eran proclives a un mayor compromiso como padres. Sin embargo, estos resultados sugieren que los varones se sintonizan biológicamente con sus responsabilidades paternas, reacción muy similar a la que se presenta en las mujeres tras convertirse en madres. Es posible que los hombres con altos niveles de testosterona sean más competitivos en aspectos sociales o económicos, volviéndose atractivos para las parejas potenciales. Pero una vez comprometidos con una familia, baja su testosterona en parte porque la competitividad y otros comportamientos relacionados con un elevado nivel de esta hormona pueden entrar en conflicto con la atención y el cuidado efectivo de los hijos. A diferencia de otros mamíferos, la crianza de los bebés humanos exige un esfuerzo necesariamente cooperativo. Por ello, la biología masculina puede cambiar para ajustarse a las nuevas demandas, revelando la compleja relación que en nuestra especie tiene con el comportamiento. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Y ahora viajamos hasta Nicaragua, donde un joven se ha convertido en el cetrero más conocido de Centroamérica. Es decir, es un entrenador de aves rapaces, entrenadas de esta manera. Ronald Flores se inició en la cetrería cuando tenía 18 viendo videos en YouTube, leyendo libros en Google o escuchando a amigos en línea. Llevaba una vida normal como cetrero en una comunidad rural del Pacífico de Nicaragua, hasta que un día apareció en un video que causó furor en las redes sociales, dando órdenes a las aves. Sin un maestro a su lado, Flores se sumergió en las tecnologías de la información para aprender el arte de la cetrería, sin saber que más pronto que tarde tendría la oportunidad de tener su propio gavilán para amaestrar en un país donde la captura de estas aves está prohibida, no así el rescate. Cuando empecé, todo el mundo se quedaba asombrado, que era una locura, pues, eso era lo que era el cetrería, pues, pero... O sea, no, no, no. Y después se acostumbraron a lo que eran las aves, porque primero que decían que se iba a acabar con los pollos aquí, pero de los dos años que tiene, nada más ha cazado un pollo aquí. Cada tarde el joven campesino sale con sus gavilanes a la parcela donde tiene plantillos de trigo, arroz y maíz. Los suelta por unas tres horas. Cuando quiere que regresen, emite un silbido y desde donde estén las aves regresan a gran velocidad hacia su mano enguantada, que los espera con un trozo de carne. Es la alianza que forma el ave entre el cetrero, pues, porque, o sea, lo inexplicable como un ave, pues, que en sus alas todo normal va a volver hacia ti. Es una alianza la que se forma entre el ave y el cetrero, la verdad. Bueno, en general salgo una tarde, tres horas de entrenamiento, seguir a baular, a cazar. Si uno de sus gavilanes no regresa con una presa, no hay problema. Al ser un predador natural de las aves, mantiene limpia el área, explicó Flores, quien insistió en que se ahorra veneno y produce alimentos saludables para su familia. Gracias al éxito de sus gavilanes, su comunidad ahora lo llama para que atienda a cualquier ave en situación de riesgo. Y ahí mismo, en Centroamérica, hay una isla llamada Espíritu Santo en El Salvador. Y es una región que se mantiene de una particular industria, el coco. En la remota isla Espíritu Santo, situada en la bahía de Jiquilisco, en El Salvador, el cultivo y procesamiento de coco constituyen la columna vertebral de la economía local. Esta isla, conocida también como El Joval, alberga aproximadamente 2.000 residentes que dependen en gran medida de las 1.700 manzanas de palmeras de coco que la caracterizan. Estas palmeras, que prosperan en un clima tropical ideal sin riesgo de heladas, son el corazón de una operación que incluye una fábrica de procesamiento que ha posicionado a la isla como líder nacional en la producción de aceite de coco para diversos usos. La cooperativa El Joval gestiona la producción industrial de aceite y harina de coco, actividades que involucran a toda la comunidad. Este complejo no solo abastece la demanda local, sino que también suministra entre 3 y 10 toneladas de aceite a empresas privadas. Además de la producción de coco, los habitantes de la isla Espíritu Santo complementan sus ingresos con la pesca y la recolección de conchas marinas. En este rincón apartado, donde los vehículos son escasos y las motocicletas adaptadas y bicicletas son el principal medio de transporte, la comunidad muestra una notable capacidad para sostenerse económicamente mediante actividades tradicionales arraigadas en el entorno natural que los rodea. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano NCC presentó